Se van a la oposición, van a la oposición a ser coherente, conseguir, como estamos en el PLD, solicitando las reivindicaciones sociales y demandar que este gobierno cumpla con el sagrado deber de hacer que la gente pase menos trabajo. Renuncian hoy, al otro día están inmediatamente en la nómina del Estado, él o sus amigos. El diputado Luis Enríquez aseguró que pese a las constantes salidas de importantes figuras, el PLD está en su mejor momento. La más reciente renuncia del PLD es la del diputado Gadis Corporal, quien además era miembro del Comité Central del Partido Morado.